¿Qué fue lo que ocurrió en tu domicilio particular y cuándo? Por el despliegue, porque cerraron casi toda la cuadra, buscando a una persona relacionada con el ambiente delictivo. Se me consultó, salí a mirar yo por el operativo que había y le consulté a ver qué es lo que andaban haciendo y me dice que andaban buscando a una persona. Y bueno, yo les dije que en esta cuadra no vivía porque yo he 37 años, ya casi acá y... ¿Y no lo conocés? No lo conozco. Y me entendéis, conozco a todos los vecinos que vivimos acá, gente mayor, así que era obvio que acá no vivía. Siguieron consultando entre los vecinos, la respuesta seguro que fue la misma de la que le di yo, y vuelven a mi casa, a mi domicilio. Diciéndome que el allanamiento era en mi casa. ¿Pero y no tenían, te dieron la orden de allanamiento, figuraba el domicilio, figuraba algo? En la orden de allanamiento solamente figuraba, lo único que estaba bien era la dirección, el que decía Mosconio 8, que era sobre la misma vivienda que es mi domicilio, Mosconio 8. Después del resto, las descripciones de la casa y la persona que buscaban, no era la misma. Bien, ¿vos le expusiste esto al jefe del operativo? Claro, se los puse y les dije que yo les mostraba mi identificación, tanto la mía como la de las personas que estábamos viendo, mi señora y los dos nenes, ¿viste? Me dijo que no, que era la casa indicada y que tenían que ingresar igual. Una vez adentro me iban a explicar el porqué. Bueno, yo para no negarme, porque no le tengo, no tengo, viste, como no tengo relación con nadie, ni tampoco tengo nada que esconder, los desea ingresar antes que, viste, que entraran por la fuerza. Claro, rompieron la puerta y todo lo demás. Claro, exactamente. Entonces agarré y los desea ingresar y les dije que estaban equivocados en lo que estaban haciendo, que estaban ensuciando mi vivienda, tanto mi vivienda como mi persona. Porque yo no estoy relacionado con nadie, entonces era un arrago gravísimo lo que estaban haciendo, porque a nadie le parece bueno que te vengan y te digan, y más cuando entraron acá y me leyeron que me acusaron de que estaba relacionado con gente, del ambiente delictivo y que había cosas robadas en mi casa, es una cosa que, viste, que a nadie le va a gustar. Y más si uno está relacionado, además yo hace, estoy acá en mi casa hace como cuatro meses, porque no estoy trabajando por el tema este de la pandemia. Sos petrolero, vos sos trabajador petrolero. Sos petrolero, trabajo en el petróleo. Y hace cuatro meses que estoy tratando de cuidarme, estar encerrado en mi casa, salgo a hacer lo mínimo, para no, ¿me entendés?, para no exponerme a mí ni a mi familia y ellos vienen, entran a mi casa con un montón de policía, porque ese día les dije que retiraran personal policial, que yo no era ningún delincuente como para que me vengan a... Y más, viste, un departamentito que es de 5x4, ¿me entendés?, que me lo llenen de gente que yo ni siquiera conozco, que no sé quiénes son, porque tampoco se quise identificar al comisario cuando yo le pregunté quién era el responsable de eso. ¿De el operativo? Claro, del operativo me dijo que ahí estaba, que en la nota, bueno, ¿cómo es? En la nota del allanamiento, estaba el responsable, el fiscal. Bueno, me interesó en mi vivienda todo, yo le dije que no me rompan nada, ni que miren, porque lo que buscó ahora eran en cosas grandes, televisores grandes, un par de elementos, por ahí que están relacionados a la causa, tampoco por ahí, si yo empiezo a hablar, viste, de lo que era lo que buscaban, estoy... Está bien, no te hagas problema, buscaban cosas grandes, y bueno, que eran fáciles de ubicar, fáciles de ver, entonces vos le pedías que no rompieran nada. Exactamente, entonces yo le dije que eran visibles, entonces que no tenía ningún problema, pero que yo le dije que esto lo iba a hacer público, porque la verdad es que pueden hacer eso, llegar e ingresar a un domicilio así porque sí, y con informaciones que para mí es inoperancia, porque la verdad es que... Deberían tener datos más certeros, en realidad cuando el policía se ve un allanamiento hay una sospecha de algo y no piden permiso porque, bueno, si el sospechado está en el lugar no le va a dar permiso, pero se supone que tienen que tener un dato certero de dónde están haciendo el allanamiento, lógicamente. Exactamente, exactamente, y aparte es más que obvio que ellos saben quiénes son las personas que andan en el ambiente delictivo y estas personas que me nombraron ellos lo conocen, porque saben quiénes son. Ya ve. Lo entendí bien, no es que no sepan, porque... O sea que además estás involucrado en una causa en la cual no tenés nada que ver, bueno, ahora ya debés estar desinvolucrado, pero digo, te involucraron en una causa con la que no tenés nada que ver, además esta es otra sospecha tuya. Claro, exactamente, exactamente, porque me relacionaban por un... por lo que dice la orden del allanamiento, con un fake de una persona que vendía, estaba vendiendo estas cosas por un fake, no sé si sería trucho o qué sería, pero ofrecían esas cosas, viste, y la verdad es que nunca te entendí cómo me relacionaron a mí y cómo... y eso es lo que yo quiero saber, por eso me hiciste una denuncia y hice una denuncia en la fiscalía. Ah, hiciste una denuncia en la presentación en fiscalía. Sí, en fiscalía hice una denuncia policial por el procedimiento que hicieron. Bien, bien. Bueno, pasaste un mal momento, tres o cuatro cosas, digamos, primero. Sí, 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 un mal momento, porque la verdad que nosotros, me entendés como ser, Por eso siempre trabajé, trabajo desde muy chico, tengo hace casi 8 años y monedas que estoy trabajando en esta empresa, vengo trabajando en el petróleo y en otras empresas hace rato, me preguntaron sobre mis cosas, me entendés, yo trabajo en el petróleo, tengo mis cosas como todo ciudadano, pago mis impuestos, colaboro porque he colaborado con instituciones muchas veces, me va aportando un granito de arena, también colaborando con cosas que por ahí a uno le sobran y bueno, si no, que la voy a regalar. Sí, sí, la doná para que le sirvan a otra persona. Dos o tres consultas, los policías cuando entraron, ¿tenían barbijo, tenían elementos de seguridad de COVID que vos me decías que esto te preocupaba? Sí, todos portaban barbijo. Los que entraron, los vecinos no sé si por ejemplo guantes y eso o si se desinfectaron por ejemplo antes de entrar a mi casa, la verdad que no le presté atención exactamente a los guantes y eso. Bien, 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 o sea que un dato a considerar es que se deberían mejorar esas cuestiones, ¿no es cierto? Y sí, más que nada desde ya del inicio, viste, que no tendrían que haber entrado en casa. Está bien, claro, claro. No tendrían que haber entrado en casa porque yo no tengo nada aquí. ¿Me entendés? A esto un montón de... Me entendés después lo que se dice y lo que se comenta porque había mucha gente mirando también en las esquinas, los vecinos viendo cómo y diciendo qué, a ver, a qué se dedica porque... Claro, parece petrolero pero en realidad ahora le viene un allanamiento para ya saber en qué anda, lógicamente. Claro, exactamente, exactamente. Viste cómo es después los comentarios. El tema es que bueno, sí, que también lo otro, viste que por ejemplo mi mamá sufre de... tiene problemas de corazón y todo eso y estuvo muy preocupada por el tema porque ella justo vivió al lado de mi casa. Se estresa ante la situación. Claro, y la situación, me entendés que vivimos y aparte, viste, ya que viste vengan a mi domicilio gente porque estaban con escudo, escopeta, móviles, bueno, si no sé, creo que habían entre 10, 15 móviles apostados fuera en casa para buscar a alguien que ellos saben quiénes son porque la verdad es que si vos los llamaban a la policía y les preguntaban che, vos sabés quién es, y estaban a decir que sí, saben quiénes son porque ellos realizan todo tipo de allanamiento y saben quiénes andan en el ambiente entonces no pueden venir a molestar a una familia que jamás estuvo metida en nada ni tampoco tiene relación con nadie. Dale, muchísimas gracias.